Esta noche es de travesura, esta noche es de travesura Que voy a decorar esta noche oscura, esta noche es de travesura Tú vas jugando mi calentura, esta noche es de travesura Que voy a decorar mi cuantidura, esta noche es de travesura Dime algo, que vas a hacer, si me hago duro de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, tú dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si te hago duele, tú de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, tú dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale pa' mi, que todo está pagando el suite Roque loco, loque pa' mi, si no se ve No se ve, pa' mi, pa' mi, no a la minte Busca tu guerra pa' que no te voy a ir para el suite Roque loco, cabrillo, bien, piche Tú no te cabras a la manteche Dímeme, boca, no vamos a suje Sáqueme, galli, pa' la que muerda Es al oso, en poca hasta que llegó el famoso Lunes de la nota, pero yo no vendo tozo Porque tengo copo, dice que soy un famoso Como yo no tiene, ya tú sabes, más sedoso Un replique, vamos, que llegó el más poderoso Nando saca a otro que no tiene a dos curiosos Si la gata baila y la pinta es fabuloso Dímeme, muchacho, que yo no soy mentoroso Lunes, ¿y quién más bailatero que los dos? Esta noche es una aventura Esta noche es una aventura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es una aventura Tocando, canto, mi cabentura Esta noche es una aventura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es una aventura Báilando a los tarotos Que toca hasta que llegó el famoso Lunes de la torta, pero yo no vendo tozo Porque tengo combo, dice que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, más sedoso Un replique, mambo, que llegó el más poderoso Nando saca a otro que no tiene a dos curiosos Si la gata baila y la pinta es fabuloso Dímeme, muchacho, que yo no soy de ti ¿Qué vas a hacer? Si me agoté, me agoté tu piel Si fuera no, te acorde a crecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me agoté, me agoté tu piel Si fuera no, te acorde a crecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Baila los arosos Baila los arosos